Tienen que ver con el fuero común, tienden a ir a la alza. Esa es una medida histórica que sucede en nuestra ciudad y no nomás en nuestra ciudad, en todas las ciudades, porque hay una mayor derrama económica, están los aguinalos, están los bonos de fin de año. Hemos observado una tendencia de robos y asaltos a la baja en correlación con el año pasado, el último semestre, especialmente el último trimestre. Han bajado, se siguen presentando, es importante trabajar en esto, sobre todo en las áreas de la periferia de la ciudad. Los negocios que abren 24 horas nos siguen reportando que hay problemas. No es tanto como en años pasados, pero el problema se sigue presentando. Hacemos el llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que refuercen la seguridad en el último trimestre del año, porque al haber más circulante, hay mayor tentación para las personas que delinquen y todo este tipo de delitos tienden a ir a la alza.